Hemos vivido una experiencia muy linda en el Domingo, en el Día del Señor Él se ha hecho presente en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestro corazón Digámosle que queremos que Él sea el agua de Dios, que no queremos tomar otra agua que alimente nuestro espíritu, que no sea la de su amor, su bondad, su voluntad Que se nos conceda una noche tranquila y una santa muerte Me quedé sin voz, con qué cantar Y mi alma vacía, dormía en sequedad